... Nuevas iniciativas. Tanto en el teatro familiar, que ha sido muy importante... ...y que creo que ampliaremos el año que viene... ...a petición de todos los espectadores que han venido... ...los barrios también han sido fantásticos... ...la respuesta que hemos tenido en el Teatro de Barrios. Momentos para recordar. Creo que el premio a Francisco Nieva fue un momento inolvidable... ...histórico, además, y de una belleza emocionante. Yo soy mi padre, queridos amigos... ...yo soy mi padre. Y sobre todo, mucho teatro. Finaliza este domingo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro... ...y lo hace superando, como siempre, las expectativas. El resultado y el balance va a ser positivo, ¿no? Ya digo, es evidente que la crisis se ha notado... ...y es por eso que creo que también los espectáculos gratuitos... ...en la calle, en los barrios, han funcionado muy, muy bien, ¿no? Ahora solo queda esperar el año que viene para vivir lo mejor del teatro... ...en el Festival de Almagro, que volverá renovado y con nuevos deseos. Adolfo Marsillac, por deseos expresos de él, y por supuesto, porque así lo quiso... ...y lo quiere todavía, porque se ha de ampliar a más, su viuda, Mercedes Lezcano... ...todo lo que era su patrimonio está ya en el museo... ...y es de justicia que el año que viene la exposición sea un homenaje a Adolfo Marsillac... ...al que se le debe tanto, o le debe tanto al magro y el festival... ...y por supuesto la recuperación del teatro clásico, base fundamental de este festival.